¿Cómo alinear la nómina de una compañía con el core del negocio? Esa pregunta se la trasladamos a nuestra invitada Andrea Zapata de Meca Gestión. Bienvenida Andrea, cuéntanos. Los empresarios deberían usar el conocimiento que tienen de sus organizaciones y alinearlos a sus estrategias de negocio. ¿Cómo hacerlo? Diseñar esquemas de compensación que ahorren costos a sus organizaciones pero que a la vez generen un atractivo en sus empleados. Conocer sus empleados, conocer sus intereses, sus gustos, sus pasiones, sus motivaciones y por último trabajar en protocolos de buenas prácticas que puedan lograr una calidad en la operación. De esta manera teniendo en cuenta estos tres elementos los empleadores podrían generar una marca de negocio que les permita posicionarse en el mercado. ¿Cómo planear estratégicamente lo que es la gestión de esa nómina y de la seguridad social? Contemplar las bondades de un outsourcing es supremamente importante porque son terceros que le permiten a los empresarios responder con rapidez a los cambios del entorno porque son terceros que se mantienen actualizados en los temas en los que realmente se especializa. Contar con un proveedor tecnológico es importante porque le permitirá al empresario acercarse a los cumplimientos de ley y por último un conocimiento legal sólido de manera contarlo internamente o externamente que le permita realizar una correcta planeación de la nómina y la seguridad social en temas de costos y gastos así como poder dar una respuesta confiable y oportuna a los entes fiscalizadores en caso de ser objeto de alguna revisión. Andrea, ¿cuáles son esos errores más frecuentes que se cometen a la hora de gestionar la nómina? Bueno, Juan, tenemos. El primero y más importante, entender o concebir el proceso de la nómina como un proceso aislado, no alineado a la estrategia del negocio porque la información que comprende la nómina podría ser de mucha utilidad para las necesidades empresariales. Segundo, no administrar el proceso, no administrar la información para mejorar el proceso. Dedicarse solamente a la corrección inmediata de errores y no a un análisis de causas. No gestionar el cambio de manera correcta. En las organizaciones hay cambios constantemente y hay que estar controlando que esos cambios se hagan de acuerdo a los cronogramas diseñados. Ignorar el aspecto legal es otro error muy común y no documentar las actividades del proceso porque esto lleva a que el proceso pueda quedar al azar y en manos de las personas que en el momento la estén operando y que pueda traer una diferencia en los cálculos y en las políticas establecidas por la compañía. ¿Qué otros aspectos, Andrea, es muy importante tener en cuenta para esa gestión adecuada de la nómina? Bueno, Juan, aspectos. El tema aquí legal es el principal. El conocimiento legal es fundamental y esencial para tener una nómina y una seguridad social correctamente liquidada. Aspectos importantes como los temas contractuales que se refiere a contratos, otros y acuerdos. Todos estos documentos que yo suscribo con el empleado. Debo tener claro qué puedo hacer, cómo los puedo hacer, si los estoy haciendo de manera correcta. Los empresarios deberán tener en cuenta también mucho cuidado con temas tributarios. Deberán conocer la forma en que se liquidan esos impuestos. Deberán tener claro la forma de calcular, de hacer los cálculos de todos esos conceptos y pagos que se realizan en la nómina. Y por último, un tema de cómo contar los conceptos de la nómina, ¿cierto? Que estén en las cuentas contables que son, que estén con los conceptos que realmente deben estar. Todo lo anterior, Juan, porque estos aspectos que les acabo de mencionar son básicamente los temas que las entidades de control, las entidades fiscalizadoras, llegan a auditar o a revisar a los empleadores en el momento en que son sujetos de alguna revisión. Andrea, qué bueno que nos traes este tema tan interesante, este tema tan vital para los empresarios y emprendedores de la nómina y cómo gestionarla adecuadamente. Cuéntanos, ¿qué es Mecagestión, la empresa que representas, y cuál es el papel que cumple para que los emprendedores puedan cumplir esas tareas? Sí, Juan, mira, Mecagestión es una empresa que se dedica a, es un outsourcing empresarial. Somos un aliado estratégico de las organizaciones en temas de nómina, seguridad social, en temas legales laborales, en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la idea de Mecagestión es poder acompañar a aquellos emprendedores, empresarios que necesitan tiempo para dedicarse a su cor de negocio y que este tipo de situaciones o este tipo de temas lo deje en manos de expertos que están en constante actualización, compartiendo conocimiento y poniendo a su disposición la experticia que tienen en este tema. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por este tema y por esos tips tan interesantes que nos regalas en el día de hoy. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.